Cuando usted le quita la vida, usted es inocente, que no tiene la culpa, definitivamente, de haber sido concebido, de la situación que fuese. Incluso se habla del aborto, y muchas personas cuestionan, y si fuera el caso suyo de usted y su hija, bueno, tendrían que tener caso. Tendrían que tener caso, porque yo no puedo estar en el caso de nadie, ni en los pantalones, ni en la falda de nadie, para juzgar esto. Ahora sí, yo le puedo decir, que en mi caso particular, no estoy de acuerdo, y nunca hay que ver de acuerdo con Dios mediante. Llámese familia mía, llámese hijo, llámese hija. Desde luego, nadie escapa de una situación negativa, pero Dios da la salida. Siempre Dios da la salida. Porque Dios no pone caca a nadie que no pueda ayudar ni soportar. Y si usted cree en Dios, si usted se llama un cristiano, independientemente de la religión, que usted entienda que es, no va a estar de acuerdo nunca con el aborto. Esa es mi opinión en cuanto al aborto. Estamos siempre sabiendo a escuchar a nuestras mujeres, a respetar los derechos de las mujeres, todas estas cosas. Pero también las mujeres deben entender algo, y es que tienen deberes. Y que nuestro país es un país único, es un país dependiente, con sus leyes claras, que nosotros no somos, por ejemplo, Estados Unidos, nosotros no somos España, nosotros no somos Europa, ni siquiera China ni Rusia, nosotros no somos República Dominicana, y aquí contando el aborto penalizado por cárcel.